El Portal de las Reinas en Cartagena de Indias Cartagena es una ciudad colombiana ubicada en la costa caribeña, además de ser reconocida por sus playas, historia, turismo y arquitectura colonial, también es famosa por ser la sede principal del Concurso Nacional de Belleza, uno de los reinados más importantes de Colombia, conocido por su amplia trayectoria y tradición en la elección de la señorita Colombia desde 1934. El Concurso Nacional de Belleza es un evento muy importante en Colombia que se celebra anualmente para elegir a la mujer más bella del país, la cual hasta hace algunos años participaba en Miss Universo como candidata oficial de Colombia. Actualmente esta labor la tiene la organización Miss Universe Colombia, Sin embargo, el Concurso Nacional de Belleza envía a su ganadora y finalistas a diversos certámenes internacionales. Durante una semana en el marco de la conmemoración de la independencia de Cartagena, las candidatas de diferentes regiones del país participan en diversas actividades como desfiles en traje de baño, traje artesanal, vestido de gala, entrevistas y por supuesto la velada de elección y coronación que es transmitida por canales de televisión nacional. Uno de los lugares más icónicos del Concurso Nacional de Belleza es su sede principal en el Centro Histórico de Cartagena, más específicamente en la Plaza de Bolívar, Portal de los Escribanos número 3-114. Dando la bienvenida a esta gran casa de reinas, se encuentra el Portal de las Reinas en la zona exterior pública de la sede. Casi como un paseo de la fama, aquí encuentran los retratos y fotografías de las 70 señoritas Colombia que han pasado a través de los 89 años de historia que cumple en 2023 el Concurso Nacional de Belleza. Junto al nombre e imagen de cada reina encuentras un QR que instalando la aplicación del concurso te redirecciona al perfil e información de cada una de ellas. Cada año se añade a cada reina electa. El Portal de las Reinas ha sido restaurado y acondicionado en la técnica de vinilo adhesivo para alto tráfico y justo debajo del collage de todas las señoritas Colombia se encuentran en un bloque aparte los nombres y fotografías de Luz Marina Zuluaga y Paulina Vega, las ganadoras colombianas que han sido nombradas Miss Universo en los años 1958 y 2014 respectivamente. Además de ser la casa sede principal del Concurso Nacional de Belleza, el Portal de las Reinas se convierte en una parada obligatoria para tomarse fotos y admirar la belleza de las reinas de Colombia. Si eres fanático de los reinados, las mises y te encuentras en Cartagena, no te pierdas la oportunidad de conocer y visitar este especial e icónico lugar. Somos Padón de Colombia. ¡Síguenos!